Así es Mariano Naranjo y ahora sí nosotros iniciamos el programa Y lo hacemos con la noticia pues con la noticia Perú, Perú, Perú campeón nuevamente en surfing esta vez en categoría junior Recuerden ustedes que ya hemos sido campeones del mundo también en categoría mayores Mariano Así que esa es una satisfacción, una alegría total y nosotros ya hacemos las cosas como se debe Le damos prioridad a nuestros campeones y así arrancamos No como los diarios, no como muchos programas de deportes Un jalonzote de orejas, que Dios santo, un jalonzote de orejas Mariano ¿Cómo va a ser posible? Hay que dar prioridad Eso te lo enseñan, cuando uno estudia periodismo te enseñan cuáles son las prioridades, cuáles son las noticias Está bien, con quien ha abierto la mayoría de diarios y programas de deportes Con el Barcelona, gano el Barcelona Partidazo, todo lo que quieras Está bien, excelente partido Pero hay que priorizar O sea, tú tienes un Barcelona y tienes a Perú campeón del mundo en surfing ¿Y cómo vas a poner, pues, de prioridad al Barcelona? Por eso, nosotros aquí le damos una prioridad y un especial reconocimiento, pues, a estos chicos peruanos Jóvenes, menores de 18 años, que se convierten en campeones mundiales junior A Cristóbal de Col, que logran la medalla de oro en la categoría de 18 Excelente, exponente, sin duda Entonces, eso te demuestra que estos chicos tienen todavía mucho camino por recorrer Y puedan empezar o lograr quizás aquello que hizo hace algunos años Sofía Murano O quizás mucho más Quizás mucho más, de eso esperamos todos Y por eso, nosotros los periodistas tenemos que apoyarlos Por nosotros empieza todo el tema Así que, medítenlo, piénsenlo, analícenlo y reaccionen, colegas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey, what's up everyone! Bueno, we're here in Lima, Peru still And this is how we finish the 2011 Quicksilver ISA World Junior Shipping Championships Presented by Movistar Música 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 After five years of Australian domination, Peru took the win here in their home break. So, check out the action, don't miss it. And see you guys somewhere in the world in the 2012 edition. Música 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 Música